Una noche que promete ser igual de joven para mi corazón Una noche que pasaremos y escucharte a vos Vos cabezas de amor a mí me sigo encontrando una solución Y todo no me recuerda a ti, esa mi canción Y esa gracia que ha vivido en carne propia nuestro amor Cuando vio lo que hicimos, el cabrón junto al Señor Y las maldicias que nos vimos, antes fue decir adiós Y esa foto latiría de mi corazón No sabes cómo duele la vida, no sabes cómo duele tu adiós No sé qué no sirviera y no miras, pero tal no venga a ser tu mi amor No sabes cómo duele perderte, no sabes cómo duele aceptar Este parque es un riego y olvidar del vino del oro Para empezar ¡Weil! ¡Ey! ¡La luna! ¡Nola que va bella en el mequeijo! ¡Vamos, Paco! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Camillo, siluosa, 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 siluosa! ¡Vamos, cha! Otra noche me promete ser igual de cuerpo en tu visión Una noche pasará bien sin escuchar en tu voz Es la casa que ha vivido y darle gloria a nuestro amor Cada uno que nos siga es el perdón, el culpador sin dolor Y las caricias que nos dimos antes de que nos siga a Dios Y es a fondo la primera de los dos No sabes cómo duele la vida, no sabes cómo duele tu adiós No sé que ni siquiera hay mágicas, aunque nadie te me hace mucho, mi amor No sabes cómo duele perderte, no sabes cómo duele aceptar Que para mí es un cambio, cuídame de mí Y no tengo la voz, no sé, para no pensar No sabes cómo duele la vida, no sabes cómo duele tu adiós No sé que ni siquiera hay mágicas, aunque nadie te me hace mucho, mi amor No sabes cómo duele perderte, no sabes cómo duele aceptar Que para mí es un cambio, olvidarte, y no tengo la voz Y no tengo la voz para empezar, no sabes cómo duele tu adiós ¡Vale!